Más del 50% de niños venezolanos que viven en Ecuador han sufrido ataques de acoso, xenofobia por su condición de migrantes. Es por esta razón que la campaña Puentes de Sueños busca concientizar la importancia de la inclusión en las personas de procesos de movilidad humana. Le contamos. Cerca de 400.000 venezolanos migrantes y refugiados viven actualmente en Ecuador según datos registrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, convirtiéndose en el tercer país de Latinoamérica que más personas de esta nacionalidad recibe. El 21% de estos residentes tienen entre 0 a 17 años. Ellos no han salido porque realmente están en busca de un sueño, digamos, solo económico, sino porque su realidad en su país no les permite seguir allá. Pero cuando ellos vienen, los niños, las niñas, los adolescentes realmente se enfrentan a muchas situaciones de riesgo. Es por esta razón que estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, junto con la Fundación para las Américas y ACNUR, han creado la campaña Puente de Sueños. Tratamos de buscar una manera de concientizar sobre la importancia de la inclusión de estos niños aquí en el país. Lo que nosotros queremos es generar unos espacios de protección, de prevención, espacios donde los niños puedan soñar. El propósito es crear actividades y espacios sociales que promueven la inserción de estos niños, niñas y adolescentes en proceso de movilidad humana, sin que ellos sientan rechazo de la sociedad. Lo más importante es saber extender la mano a la persona que lo necesita en el presente. Entender también que los niños no tienen la culpa dentro de todo este proceso. Estos valores como la empatía, la tolerancia, el respeto son los que marcan y fomentan a tener una sociedad mejor. El proyecto Puente de Sueños realiza además actividades digitales para que estos pequeños se diviertan durante la pandemia. Nosotros generamos estos espacios de buen uso al tiempo libre, donde ellos realmente tienen algo que hacer. Adicionalmente les entregamos un librito que se llama Pasaporte de Sueños. A través de este libro ellos tienen el espacio y tienen la voz de comunicar cómo se sienten. Si usted quiere colaborar puede acercarse a la Fundación de las Américas y si se encuentra en otro país lo puede hacer a través de la plataforma internacional Gide & Gain. Pero no lo olvide, su aporte más importante está en la actitud y la empatía con los migrantes para disminuir la discriminación y ayudarles a sobrellevar esta complicada situación de haber abandonado su país natal, informó Sara Naranjo.